La Cámara de Comercio aprobó hoy sus presupuestos para el próximo año. Por lo que se refiere al capítulo de ingresos proceden de dos vías. En primer lugar figuran los ingresos obtenidos por el llamado recurso cameral permanente, es decir, las cuotas del IAE, Impuesto de Sociedades, IRPF, cuotas de otras cámaras y el Fondo Intercameral del IAE. En total se estima un importe superior al millón de euros, un 14,96% menos que en el presente año. Los recursos no permanentes constituyen la segunda vía de ingresos y proceden de los diversos servicios que presta la propia Cámara y de las subvenciones y aportaciones de organismos oficiales. Los ingresos en este apartado superan el millón de euros, un 13,48% menos que en 2009. En cuanto al capítulo de gastos, dos de los epígrafes más relevantes de la actividad cameral son los destinados al comercio exterior y la formación. Para las actividades de internacionalización de empresas, que incluye los programas de iniciación a la exportación y promoción del comercio exterior, la Cámara ha previsto un presupuesto de algo más de 700.000 euros. Entre tanto, para la formación de empresarios y trabajadores se destinarán casi 85.000. El nuevo periodo electoral constituyó otro de los asuntos del día. El proceso, que fue declarado abierto el pasado 1 de octubre a través de una orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dará un paso más a partir de las 12 horas de mañana miércoles, momento en el que se iniciará la exposición pública del censo electoral.